Esperen un segundito que hay unas marquitas rojas ahí, no sé si ustedes las ven, ahora sí. Creo que el Zoom tiene la posibilidad de dibujar arriba de la pantalla. Bueno, nada, empezamos. Nuevamente, muchas gracias, disculpen un poco la facha, la verdad que me da mucha feaca a tener que afeitarme a las mañanas y con esto de la cuarentena obviamente no hay peluquerías abiertas, así que bueno, se hace lo que se puede. La charla esta, digamos, espero que les guste, tiene una parte, digamos, introductoria, a la fotografía de paisaje nocturno, es un poco general, o generalista en ese sentido, el repaso que vamos a hacer, por supuesto que podemos llegar a entrar mucho más en detalle sobre técnicas y demás, pero bueno, para eso está un poco el workshop, ¿no?, que se dio el año pasado, que vamos a reeditar con Sergio dentro de muy poco. Creo que la charla esta, introductoria y general, es un poco ver un pantallazo completo de montones de cosas que se pueden hacer y que son interesantes. Y después la segunda parte de la charla, ahí creo que se va a poner también un poco divertido, porque va a ser más práctica, más tipo hands-on, sobre creación de timelapses, ¿sí? Fotografía de lapso de tiempo, que me parece que es una temática, bueno, a mí particularmente me gusta mucho, y me parece que en momentos así como estos tan particulares, donde uno está encerrado en casa, no tenemos la oportunidad de salir afuera, hacer fotografía, está bueno aprender técnicas, aprender programas, ¿sí?, que nos permiten desarrollar cosas nuevas, es un poco el espíritu, si se quiere también, de esta charla. Más allá de que soy un ñoño, soy un nerd, ya de muy chiquito, y me gusta mucho la tecnología, la computación, etc. Pero creo que les puedo compartir algunas, digamos, cosas, conocimientos, que pueden llegar a ser interesantes, para que ustedes se pongan a practicarlos en este momento donde tenemos que estar acá, digamos, confinados en casa. ¿Richard? Sí, claro. Me piden si por favor podés poner la pantalla completa. Ah, sí. Ahí estamos. Bueno, en general, digamos, vamos a estar usando software gratuito, salvo Lightroom, y de hecho para la edición de timelapses, vamos a estar usando un software que se usa en Hollywood, que es para edición de videos, ¿sí? Películas como Avatar, las películas de Avengers y todas las de Marvel, películas de las de Star Wars, de Disney, están todas editadas, y echan la corrección de colores y demás con este software, que es un software gratuito. Es un software de edición de video bastante sofisticado, pero van a ver que la parte que nosotros vamos a utilizar para la creación de estos timelapses, es realmente muy sencillo. Y me parece que puede llegar a ser la puerta de entrada para alguno de ustedes que quieren o que les gusta, digamos, no solo la fotografía, sino también la creación o edición de videos. Y este software, que ya les digo, tiene una versión que es gratuita, y tiene, digamos, muchísimas capacidades disponibles, es realmente muy intuitivo y fácil de utilizar. Bueno, lo primero que vamos a repasar, y por favor, háganos llegar a mí y a Sergio todas las preguntas que tengan por el chat, siéntanse libres de interrumpir con preguntas, porque la idea es que esto sea lo más interactivo posible, más allá de que tienen el micrófono apagado, pero el chat está disponible para que conversemos, se saquen todas las dudas y podamos avanzar de una manera prolija y productiva para todos. Sergio, si vos ves preguntas... No, 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 largá nomás, gritalo más que puedas porque hay algunos que no escuchan. Ah, sí? Bueno, ok. Vamos a empezar haciendo un repaso general sobre los diferentes tipos de fotografía, nocturna, porque más allá de que por ahí, digamos, el tipo de fotografía nocturna estándar que todos conocemos, es de la Vía Láctea, sobre un paisaje y demás, lo cierto es que, bueno, obviamente hay diferentes tipos, digamos, de fotografía nocturna, que algunas pueden llegar a tener más encanto para ustedes que otras. La primera que podemos destacar es la fotografía nocturna crepuscular, ¿no? Que se da cuando, obviamente, el sol cae. Luego de la hora azul, o durante la hora azul, se pueden lograr cosas muy interesantes, digamos, ya técnicamente, se le llama fotografía nocturna. Para mí es uno de los momentos más lindos, en el sentido, digamos, de que luego del aterrecer, cuando cae el sol, obviamente, nada, se producen colores impresionantes en el cielo, y los tonos azules, digamos, inundan el paisaje, y logran, digamos, fotografías en ese sentido muy atractivas. Vamos a ver que el hecho de tener estas tonalidades con las últimas luces del día también puede llegar a ser algo muy interesante para iluminar el paisaje nocturno, ¿sí? Cuando salgamos, justamente, fotografías de la Vía Láctea también. Luego tenemos fotografía urbana, por ahí a nosotros, que generalmente, digamos, nos gusta mucho la fotografía de naturaleza, le escapamos un poco a las ciudades. Esta foto, digamos, es fotografía urbana, pero, digamos, tiene ahí las gaviotas, así que por ahí tiene una componente de fotografía de naturaleza que puede llegar a ser interesante, y por eso a mí me gusta esta foto particular. Pero bueno, retratar las ciudades, retratar la noche y la vida de la noche es muy atractivo para muchas personas, y la verdad es que, nada, ahí en ese sentido tenemos la posibilidad, digamos, de capturar a la ciudad de una forma distinta, digamos, con todos esos reflejos, la forma en que las luces se destacan, digamos, y lograr resultados muy interesantes. A mí particularmente no es algo que me fascine, en general le escapo, obviamente, a las ciudades y demás, pero siempre está bueno probar y practicar, porque es algo que tenemos a mano, y que nos permite, por ahí, empezar en el tema de la fotografía nocturna, probando, aprendiendo, probando diferentes seteos de la cámara para ver el resultado que logran, etc., como, por ejemplo, este tema, digamos, de que el agua quede sedosa y demás, es algo que nos permite, digamos, ir aprendiendo las técnicas y demás. ¿Te preguntan dónde es, Richard? Esto es en Manhattan. Ok. Del lado de Brooklyn, mirando hacia Manhattan. Te están diciendo que es bienvenido, por lo menos para practicar los que no podemos viajar. Acá en Buenos Aires, la verdad que hay lugares hermosos para fotografiar de noche. Tengo alguna foto, digamos, de Buenos Aires, la verdad que es una capital que no le, digamos, no tiene por qué envidiarle nada a ninguna otra capital del mundo, digamos, a nivel de paisajes urbanos, ¿no? Se pueden lograr cosas muy, muy lindas. Otro tipo de fotografía nocturna que tiene un complemento interesante es este de pintar con luz, ¿no? Hay una componente acá muy interesante en cuanto a la cuestión creativa que se puede llegar a lograr acá, digamos, es algo muy simple, simplemente tiene que ver con el pasaje, digamos, de un auto en la ruta, digamos, produce un efecto interesante, pero uno puede manipular la luz en la escena utilizando linternas o diferentes artefactos de diferentes colores. Seguramente habrán visto muchos ejemplos y demás. Y también es un área, digamos, de la fotografía nocturna que es muy atractiva. A mí particularmente no me gusta del todo, pero se pueden lograr cosas súper copadas, súper creativas, sobre todo cuando se hace en forma grupal, ¿no? En ese caso creo que es prácticamente un juego, un juego creativo que se puede dar, que puede llegar a ser muy interesante, digamos. La fotografía de fenómenos meteorológicos también es súper interesante, digamos, hay gente que incluso se dedica a esto nada más, perseguir rayos, perseguir tormentas y capturarlas. Acá tuve la oportunidad, digamos, de sacar una que a mí me encantó, justo fue la foto de prueba, fue la primera foto que saqué solamente para probar el tema de la exposición y demás, justo cayó ese rayo increíble y después el resto de la noche las otras fotos que salieron por ahí no fueron tan atractivas, pero la verdad que me encantó porque la experiencia de estar ahí, digamos, mirando la tormenta y fotografiándola, capturándola, es como un desafío súper interesante y la experiencia es muy linda, ¿no? Salvo que te caiga el rayo en la cabeza, pero bueno, con ciertas reglas de seguridad no debería pasar nada. Hay gente que es muy adicta, digamos, a este tipo de cuestiones de fenómenos meteorológicos y cómo retardarlos con la cámara y la verdad que coincido que es algo muy entretenido porque la naturaleza nos sorprende con fenómenos que son increíbles. Y bueno, este es un ejemplo, seguramente en la pantalla ustedes no lo van a ver muy bien porque básicamente se trata de luciérnagas, es la única foto de fauna nocturna que tengo, pero la verdad que es un área que es particularmente fascinante, en la cual tengo ganas de meterme mucho más profundamente, con Fabián Pinasco, que es otro de los profesores de la escuela, estamos ahí con unas ideas para hacer y de hecho teníamos planeado ya salir pero con el tema este de la cuarentena obviamente no lo pudimos hacer, se cortó todo, pero la verdad que creo que acá se conjugan dos pasiones que tienen que ver la fotografía de animales o aves, por ejemplo, o animales, digamos, mamíferos y demás nocturnos, con la fotografía de las estrellas y la Vía Láctea, así que lo que nos estamos imaginando con Fabián va a ser obviamente un aprendizaje para los dos pero la verdad es que estamos muy entusiasmados y ojalá algunos de ustedes también en explorar esto, que obviamente es muy difícil porque los animales ya de por sí es difícil fotografiarlos y los animales nocturnos más aún y tener que planificar o tratar de planificar alguna foto que incluya, por ejemplo, una cututú como estamos pensando con la Vía Láctea de atrás, no es sencillo pero es posible, hay ejemplos de gente que se dedica a esto y que son fotógrafos increíbles así que es como un desafío y un aprendizaje que está bueno en el cual está bueno incursionar. Bueno, la fotografía de paisajes nocturnos es un tipo de clásico digamos y acá es donde también obviamente hay una cuestión creativa muy importante porque uno tiene que poner especial atención especial foco en el tema compositivo ¿no? en utilizar digamos las reglas compositivas que bueno ustedes conocen digamos como para lograr potenciar la imagen que queremos transmitir ¿no? lograr una imagen que sea única que sea agradable que esté balanceada que de alguna manera no le genera un conflicto a la persona que está viendo la foto en términos de a dónde tiene que ver sino que sea guiado digamos a través de la fotografía de una manera natural y demás. Este es un poco quizás alguno de los ejemplos que vamos a ir viendo durante justamente esta charla ¿no? que está focalizada en paisaje nocturno y dentro digamos de paisaje nocturno también tenemos la posibilidad de hacer trazas de estrellas digamos es básicamente una variante si se quiere en el sentido de que podemos lograr retratar el cielo nocturno de una manera que bueno no es posible verlo con los ojos normalmente y entonces de esa manera se pueden crear imágenes realmente muy impresionantes en términos del impacto por ahí que tienen a nivel visual ¿sí? Y también vamos a ver un poquitito acerca de ya fotografía nocturna pero más tipo astrofotografía ¿no? en el caso de campo amplio utilizando por ejemplo una pequeña montura ecuatorial que nos permite digamos capturar las estrellas y las nebulosas y galaxias incluso de una manera distinta y de mayor calidad ¿no? y nos permite también generar mayor acercamiento y demás después además de astrofotografía de campo amplio tenemos la posibilidad digamos de utilizar telescopios y eso se llama astrofotografía de campo profundo pero bueno eso ya digamos queda un poco fuera del alcance de lo que vamos a ver hoy de hecho yo no uso telescopio porque me gustan los equipos más portables para poder ir a diferentes lugares y hacer este tipo de fotografía y con telescopio es un poco más complejo digamos ¿no? bueno ¿vamos bien hasta ahora? quizá antes bueno genial y algo en lo cual vamos a focalizarnos un poquito hoy en esta charla podría nominarse fotografía de movimiento es justamente la creación de timelapses ¿no? la fotografía de lapso de tiempo seguramente ustedes habrán visto ejemplos acá hay uno que yo digamos compilé digamos para que tengan una idea de qué se trata básicamente tiene que ver con mostrar el cielo nocturno en movimiento ustedes saben que la tierra obviamente está girando y eso produce un movimiento aparente de las estrellas por el cual la vía láctea va por ejemplo en este caso cayendo sobre el paisaje y bueno puede producir efectos muy interesantes hay mucha gente que que no está familiarizada con este tipo de imágenes en movimiento de hecho hay una estadística que dice que el 50% de toda la población mundial lo cual es una cifra enorme el 50% no está familiarizado con el cielo nocturno con la vía láctea no tuvo oportunidades de hacerlo o sea que hay más de casi 4 billones de personas que no que no conocen digamos el cielo nocturno como una cámara lo puede retratar la verdad es increíble y por eso a veces esas imágenes en movimiento causan mucho impacto y son atractivas porque para mucha gente digamos es algo que nunca tuvieron la oportunidad de ver o que no están familiarizados incluso de verlo en fotografías de terceros y demás bueno vamos a hacer un repaso respecto del equipamiento fotográfico que se necesita para hacer este tipo de fotografía haciendo hincapié que realmente no se requiere un equipo demasiado sofisticado un equipo básico es decir una cámara reflex normal o mirrorless o sea si me espejo incluso con lentes de kit digamos que no sean necesariamente muy luminosos ni de mucha calidad etcétera siempre y cuando usemos un trípode bueno ya tenemos la posibilidad de capturar el cielo nocturno y capturar la vía láctea y apreciarla de una manera que bueno nuestros ojos no lo permiten digamos por un lado no podemos ver los colores que tiene la vía láctea ¿sí? porque nuestros ojos están diseñados para ver de día no ver de noche pero además obviamente los sensores tienen la capacidad digamos de capturar fotones de luz durante mucho tiempo 10, 15, 20, 30 o fuera de segundos y entonces esa cuestión acumulativa digamos permite lograr capturar imágenes de la vía láctea nebulosas u otros objetos celestes de una forma que el ojo no permite acercarse digamos así que con un equipo básico todos nosotros tenemos la posibilidad digamos de capturar de empezar ya a capturar imágenes de paisaje nocturno y eso creo que es algo que es importante destacar porque de hecho la mayoría de la gente siempre digamos pregunta si se necesita algún equipo avanzado y lo cierto es que no con equipos básicos ya se puede empezar es necesario eso sí tener algunos accesorios por ejemplo esta vincha digamos para poder iluminarlos y tener las manos despejadas mientras manipulamos la cámara tener una linterna tipo de LED es obviamente muy útil cuando queremos pintar el paisaje ahora vamos a ver algunos ejemplos pintar con luz básicamente y ahí está bueno tener un filtro digamos de luz cálida para que sea más atractivo digamos el resultado final y muchas veces nosotros estamos sacando este tipo de fotos en invierno que es la mejor época digamos de la Vía Láctea y noches muy frías eso implica que por ahí las baterías de nuestra cámara no dura lo que duraría normalmente o si estamos sacando justamente fotografía de lapso de tiempo que implica sacar fotografías durante varias horas por ahí bueno tener una batería portátil realmente hace muchísimo la diferencia no tenemos que estar lidiando con baterías individuales sino que tenemos una batería portable que nos puede durar 10 o 12 horas tranquilamente bueno y lo cierto es que si nosotros queremos incursionar más allá digamos de las técnicas básicas y lograr imágenes de mayor calidad mayor riqueza visual está bueno invertir en un lente más luminoso un lente 2.8 o un lente 2.0 1.8 1.4 yo ahora estoy usando por ejemplo un 24 milímetros 1.4 y la verdad que me da muy buenos resultados porque permite capturar la vía la vía la vía la vía láctea de una forma digamos súper interesante la riqueza de colores que se logra es mayor porque se está capturando mucha más luz ¿no? es un lente muy luminoso el 1.94 me preguntan ¿qué hay de la humedad de la noche con respecto al lente? sí muy buen punto muy buena pregunta porque a veces se me han arruinado algunas noches de fotografía justamente por ese tema cuando la la noche es muy húmeda se produce condensación en el lente ¿sí? y eso hasta cierto punto puede producir un efecto atractivo en el sentido de que las estrellas quedan con un halo ¿sí? alrededor que hace que se destaquen más ¿sí? y en algunos casos puede quedar muy lindo pero cuando ya hay mucha condensación directamente no se ve nada entonces uno de los accesorios que se utiliza es básicamente una especie de calentador que es un elemento que se pone alrededor del lente cubriendo digamos el anillo de enfoque por decirlo de alguna manera que lo que hace es tratar de mantener la temperatura del lente unos grados por encima de la temperatura ambiente eso permite evitar justamente la condensación se puede conseguir en mercado libre yo la verdad que todavía no compré ninguno debería debería tener alguno a mano pero pero bueno no me ha pasado muy seguido ¿cómo? ¿te puedo aportar algo? claro claro hay una masilla que se mezcla y cuando vos la mezclás da calor y eso hace que el lente esté calentito sobre todo cuando hace frío y hace humedad y no empañe siempre tenés que tocar el lente con guantes puestos así vos no transmitís calor otra de las cosas que nosotros hemos usado en la escuela hay unas plantillas de gel que vos partís una chapita y eso levanta en temperatura que se usa normalmente nosotros lo usamos cuando hacemos salidas de buceo y la gente está con mucho frío partimos eso y sirve para calentar manos y pies o inclusive el resto del cuerpo y algo que descubrimos hace muy muy poquito nosotros para bucear usamos un antiempañante que se rocía la máscara y con eso la máscara no se te empaña y hemos charlado con varios autores que hoy lo están aplicando a los lentes fotográficos eso de buen resultado el mejor nosotros le decimos antifog o sea sería el desempañante el que más resultados está dando el de la marca Creasy Sub que bueno si yo particularmente lo que hago es poner el lente afuera en el exterior porque a veces la condensación también se da cuando hay un cambio brusco de temperatura por ejemplo tenés el lente con los equipos digamos adentro de una cabaña o lo que fuere y cuando salís afuera hay un cambio muy brusco ahí se produce la condensación pero si dejas la lente afuera durante una hora cosa que tome la temperatura del exterior después ya no tenés tantos problemas pero si está bueno digamos nada los elementos estos que vos compartiste digamos porque a veces no tenés forma de evitar que se produzca esa condensación si no tenés alguno de esos elementos bueno otros equipamientos que son que son útiles son un intervalómetro que puede ser un intervalómetro externo con cable o inalámbrico digamos pero un intervalómetro físico o si la cámara de ustedes ya tiene la función de intervalómetro bueno entonces directamente utilizan esa función que es mucho más práctica y bueno por otro lado sobre la derecha pueden ver lo que sería una montura ecuatorial portable digamos que es la que nos permite justamente hacer el seguimiento de las estrellas porque lo que hace digamos es emular el movimiento de rotación de la Tierra y de esa manera logramos tener las estrellas de manera muy puntual en el sensor de la cámara durante 3, 4 5 minutos y de esa manera se pueden lograr imágenes digamos súper atractivas entonces imagínense que ustedes lo que están haciendo es emulando el movimiento de la Tierra para que las estrellas queden siempre en el mismo lugar dentro del sensor de la cámara me están preguntando si se puede conectar la cámara vía wifi a aplicación del celu sí Luciano preguntó eso ¿no? sí Luciano es un tequi también sí sí claro se puede utilizar digamos aplicaciones que nos permiten controlar en forma remota la cámara y de hecho son súper prácticos porque vía wifi uno tiene la posibilidad de estar a 5 10 metros de la cámara y controlar la forma remota entonces yo particularmente lo que hago es me meto en el auto estoy calentito ahí en vez de cagándome de frío afuera y controlo digamos la exposición o controlo la secuencia digamos de capturas desde dentro del auto escuchando música tomando un cafecito o si por ejemplo estoy lo he hecho algunas veces me adquiero una cabañita pongo la cámara afuera y yo estoy básicamente adentro viendo una peli o una vez que se teo todo me voy a dormir un rato y después salgo la verdad que es súper práctico tanto Nikon como Canon como Sony tienen opciones de software que permiten controlar en forma remota la cámara vía wifi así que les recomiendo digamos que los que los busquen digamos y aprendan a utilizarlo porque está bueno te preguntan la marca del intervalómetro no cualquiera la verdad que andan todos bien yo compré uno medio genérico se llama marca Neewer o Neewer o Neewer algo así este te tiro otra alguien si alguien sabe cómo engañar a Sony para comprar la aplicación desde Argentina se agradece el dato ¿quién pregunto eso? la colorada de Neuquén ah ok bueno si hay una forma de hacerlo pero en realidad no se puede hacer desde el store de Sony de Argentina sino que hay que usarlo desde el store de Estados Unidos y hay que tener una tarjeta de crédito internacional o usar una cuenta de Paypal la verdad que digamos es muy es muy críptico el método para comprar esas aplicaciones yo lo logré usar lo logré hacer digamos buscando buscando tutoriales y demás porque la verdad que es difícil darse cuenta cómo realizarlo por ejemplo por lo menos desde acá desde Argentina que tiene esta dificultad después les puedo compartir después vemos cómo pero hay un link que tiene justamente el paso a paso de cómo lograrlo y funciona yo lo hice y compré varias aplicaciones de esa manera las las marcas perdón los modelos nuevos de de cámara Sony ya no tienen esa capacidad por suerte incluyen un intervalómetro este interno digamos pero pero no permiten instalar aplicaciones nuevas lo cual por ahí no está tan bueno digamos porque había algunas aplicaciones que realmente estaban copadas bien me dice Vicky que después se los pasa a cómo loguearse se ha encontrado perdón Sergio Vicky me dice que después lo pasa a través de la escuela a cómo loguearse en Estados Unidos ah genial buenísimo bueno un aspecto muy importante digamos cuando empezamos vamos a hacer fotografía nocturna pero en general es importante digamos es planificar la noche digamos de fotografía nocturna porque este no es una práctica digamos del todo sencilla en el sentido que hay una una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta para que para que los resultados sean los que queremos digamos y justamente vamos a en esta parte ahora de la charla vamos a repasar rápidamente esas cuestiones para que ustedes las tengan en cuenta y no se sientan frustrados por ahí cuando cuando van a algún lugar y no no logran digamos que todas esas variables que a veces uno no controla se den la primera y quizás una de las más importantes es que uno tiene que alejarse ¿sí? este de sitios que tengan contaminación lumínica obviamente las ciudades producen mucha contaminación lumínica y eso hace que uno no pueda ver las estrellas o que no pueda ver la vía láctea si está cerca o dentro de una ciudad entonces es interesante el uso de herramientas que nos permiten digamos encontrar lugares que son más oscuros acá yo por ejemplo les recomiendo una aplicación que se llama Light Pollution Map y acá está el link en el iconito algo que no mencioné disculpen es que después vamos a compartir el PDF de esta presentación a todos aquellos que manden un mail ¿sí? a la escuela y van a recibir el PDF que me parece que está bueno porque van a poder acceder a los links de las aplicaciones les va a quedar como referencia digamos de todo lo que vimos incluso los tutoriales que vamos a ver ahora en prácticos así que cuando termina la clase después les pasamos cuál es el mail al cual pueden contactarse para recibir el PDF pero bueno ahora yo voy a interrumpir un segundito la presentación para justamente mostrarles cómo funciona esta aplicación yo ahora estoy compartiendo la pantalla de mi celular Sergio ¿me confirmás si la están pudiendo ver bien? sí, sí, sí estamos viendo bueno perfecto esta es una aplicación que se llama The Light Pollution Map que justamente permite encontrar lugares donde nos aseguramos ¿sí? de que el cielo esté lo más oscuro posible y que vamos a poder lograr una una fotografía fotografía nocturna digamos con buena calidad es básicamente una especie de Google Maps ¿sí? que ustedes seguramente lo conocerán pero con una capa donde justamente nos permite ver los lugares que tienen mucha contaminación lumínica que son los que están marcados en rojo y los azules que sería digamos donde el cielo está más oscuro entonces es interesante digamos para encontrar lugares por ejemplo en la provincia de Buenos Aires donde ustedes pueden quedarse tranquilos ¿sí? que el cielo se va a ver razonablemente bien una vez que ustedes ya conocen los lugares y por ahí van con cierta frecuencia este programa no lo van a seguir necesitando pero al principio está bueno para digamos encontrar lugares que pueden llegar a ser atractivos ¿sí? bueno vamos a seguir un poco con esto entonces Light Pollution Map es una aplicación gratuita y la verdad que está práctico que la tengan a disposición también está bueno utilizar Google Earth no sé si ustedes estarán familiarizados con con la con la aplicación pero a veces es muy útil para justamente entender cómo va a ser la geografía digamos del lugar a donde vamos a ir acá en particular yo digamos puse este ejemplo porque en un viaje que hice estaba buscando un lugar donde hacer fotografía nocturna desde la costa y lo cierto es que como la Vía Láctea digamos se mostraba sobre el sur yo lo que necesitaba era encontrar un lugar en la costa donde pudiera ubicarme mirando hacia el sur y que hubiera algún elemento interesante para fotografiar una opción es ir con el auto y empezar a explorar y estar horas y horas y horas en encontrar el lugar pero Google Earth por la calidad que tiene aparte de las imágenes satelitares está bueno porque permite digamos rápidamente encontrar lugares yo tuve la oportunidad justamente usando Google Earth de encontrar este arrecife que es la foto que se ve perdón sobre la derecha que a mí me resultó increíble me pareció súper atractivo me hace parecer una especie de escarabajo con las dos no sé como se dice bueno un escarabajo digamos con dos cuernos no es una cosa una cosa extraña de hecho yo me fui con el auto como para para chusmear un lugar el lugar estaba a 90 kilómetros más o menos del lugar donde fui y como quería básicamente ir a chusmear que estaba en el lugar pero no pensaba hacer fotos esa noche no llevé trípode llevé solamente una cámara etcétera cuando llegué ahí obviamente lo que yo veía en Google Earth no se comparaba con lo que era en realidad digamos y me quedé toda la noche y como no tenía trípode me inventé un trípode de piedras que pueden ahí ver más o menos en la foto pero la pasé bárbaro estuvo muy lindo y el lugar me permitió sacar una foto increíble así que un ejemplo de en realidad lo que no hay que hacer traten siempre que vayan digamos así a explorar durante el día de llevar el equipo completo porque por ahí se quedan con las ganas de hacer alguna foto por no tener las cosas que necesitan me preguntan si el trípode ese lo llevas en la mochila ¿el de piedra? eso una vez que ya lo tenía armado me lo llevaba a todos lados aparte esto está abajo que creo que ya explicaste si haces reconocimiento de día antes de salir a fotear de noche bueno sí justamente ese es un aspecto muy importante y esta parte trata de eso de que es importante ir de día para buscar composiciones porque es importante digamos invertir tiempo en encontrar una composición interesante donde por ejemplo la vía láctea juegue de alguna manera con el paisaje entonces acá yo digamos básicamente fui a este lugar y estuve digamos explorándolo etcétera y sacando fotos con el celular de hecho ustedes pueden ver que la foto de la izquierda con el celular es básicamente la composición que yo después saqué a la noche y también está bueno sacar fotos durante el día con el celular porque te queda registrado en el GPS el lugar exacto donde vos te pusiste digamos y después cuando volvés a la noche lo encontrás más fácil o más rápidamente y es importante también ir de día para conocer bien todos los obstáculos que puedas llegar a haber digamos o sea piensen que en una noche sin luna es muy difícil más allá de que uno tenga la linterna ubicarse si no fue a visitar previamente el lugar así que visitar el lugar de día y pensar en las composiciones y quedarse ahí haciendo pruebas y demás es súper súper valioso para después llegar a la noche y ser más objetivo con lo que uno vino a hacer y también es importante entender si va a haber luna o no va a haber luna cuando se pone la luna digamos porque a veces por ejemplo en la foto anterior perdón que vuelva esta foto digamos de la costa esta foto tiene una iluminación de la luna y entonces hace que en lugar de que el paisaje quede todo completamente oscuro la luna obviamente le da una iluminación natural que es muy atractiva entonces es importante saber eso bien es importante si va a haber luna llena porque la luna llena mata el cielo estrellado y no van a ver nada en el caso digamos de que haya luna llena por ahí si hay un cuarto menguante está bueno porque ilumina un poco el paisaje digamos pero nos permite igual sacar la fotografía de la vía láctea PhotoPills es lamentablemente una aplicación paga pero hay otra que se llama PhotoTool que está acá también tienen el link ahí esa es gratuita y prácticamente tienen todo lo mismo que pueden hacer con PhotoPills les voy a mostrar brevemente cómo funciona un segundito cómo funciona esta aplicación vamos a llamarla PhotoPills esta aplicación de hecho la vamos a ver en otros slides también porque tiene varias funcionalidades realmente está muy buena PhotoTool tiene prácticamente las mismas funcionalidades y es gratuita pero bueno esta digamos la luna nos permite ver el calendario digamos como para saber cuándo va a haber luna nueva en este caso por ejemplo el 22 de abril vamos a tener luna nueva lo cual está buenísimo pero si tienen un cuarto menguante por ejemplo pueden ver en qué momento sale la luna que es el objeto celeste cuando se oculta y de esa manera por ejemplo aprovechar la luz de la luna para sacar una foto del paisaje iluminado y después sacar otra foto de la de la de la vía láctea así que esta es una aplicación que realmente es útil para entender esa cuestión digamos de la de la luna a la hora de planificar nuestras fotos ¿sí? ¿vamos bien hasta ahora? excelente sí exacto el PhotoPills es como acá mencionan una aplicación que se paga solamente una vez y después ya se queda de por vida y otra aplicación muy interesante digamos para justamente planificar la foto que queremos es una que se llama Sky Guide hay varias aplicaciones de hecho acá menciono otra que se llama Sky View que es gratuita y funciona también en celulares Android y estas aplicaciones están buenas están muy buenas porque te permiten ver los objetos celestes digamos y verlos en el momento digamos van a aparecer en un momento particular y en un lugar determinado pero bueno vamos a verla mejor antes que explicársela ¿sí? voy a poner acá Sky Guide bueno puse cualquier cosa Sky Guide esta aplicación nos permite ver justamente el mapa del cielo nos permite utilizar nuestro compás yo lo activé y básicamente entonces ahora van a ver que si yo apunto hacia el cielo con mi celular y me imagino que quizás algunos de ustedes ya tienen alguna aplicación de este tipo pero para los que no realmente es una aplicación súper entretenida para conocer más acerca del cielo nocturno entonces acá tiene posibilidad digamos de ver dónde va a aparecer la Vía Láctea o cualquier otro objeto digamos e incluso pueden decirle bueno cómo va a aparecer a las no sé 10 de la noche entonces acelero el tiempo y ahí veo cómo aparece por ejemplo acá estamos viendo la Nebulosa de Orión interesante también que podemos que podemos ampliar hacer zoom sobre esos objetos y verlos con mucha mayor riqueza y alguno puede estar pensando bueno pero si tengo esta aplicación directamente no saco las fotos si ya se ve también pero lo divertido lo interesante es obviamente sacar las fotos uno eso es lo que realmente representa un desafío y es súper súper atractivo bueno entonces ustedes se imaginan que con una aplicación de este tipo ustedes ya digamos cuando llegan a un lugar y ven qué sé yo por ejemplo acá vemos este paisaje digamos de sierras con el árbol etcétera ya pueden imaginarse la composición que pueden llegar a lograr porque si saben dónde va a estar la vía láctea por dónde va a estar ubicada en el cielo en determinada hora etcétera bueno es mucho más fácil yo sé que tengo que estar a las 3 de la mañana en ese lugar la vía láctea va a salir por aquel lado entonces ya sé cómo componerlo para que quede atractivo digamos respecto del paisaje y nos ahorra obviamente mucho de prueba y error mucho de experimentación así que la parte de planificación es realmente útil y bueno la última aplicación que les quiero comentar y creo que acá hubo algún comentario en las preguntas justamente sobre el tema de las nubes es que si el cielo está nublado obviamente estamos en el horno entonces es importante si bien el tema meteorológico es difícil de predecir pero es importante por lo menos estar preparados y saber si si va a estar nublado o no entonces una aplicación que yo les recomiendo se llama Ventusky a mí la verdad que hasta ahora me viene funcionando muy bien en términos de las predicciones de nubes y demás básicamente ustedes acá tienen diferentes capas y una que pueden utilizar es la de la cobertura de nubes y bueno obviamente a mayor porcentaje mayor cantidad de nubes por ahí un porcentaje de 10 12 perdón 10, 20 30% de nubes no está mal porque puede ser un elemento compositivo interesante que haya nubes como parte digamos de la escena pero bueno si ya hay 60, 70 o más por ciento digamos lo más probable es que no tengan posibilidad directamente de hacer fotografía del cielo estrellado y esta aplicación la verdad que es bastante buena porque te permite mostrar visualmente este justamente ese ese porcentaje de cobertura de nubes y te permite digamos hacer una animación incluso o sea viajar en el tiempo al futuro y decir bueno mañana a tal hora cuál es la la predicción de nubes y de esa manera este nada asegurarte que vas a tener la posibilidad digamos de tener una noche productiva Richard me preguntan si el Stellarium sirve si si también es muy bueno el software ese así que si súper recomendable también era gratuito anteriormente pero ahora es pago pero la verdad que vale la pena bien denme un segundito porque perdí la pantalla del chat y quiero tenerla a mano un segundito nomás acá me están preguntando vamos a ver ¿cómo? perdón por el windy me están preguntando windy no, no lo conozco pero debe estar bueno también hay muchas aplicaciones en el software busca tranquilo si querés busca un un vaso de agua si es que no tenés a mano y aprovecho mientras Richard busca esto una aclaración que hacemos en todas las charlas el punto de vista de la escuela es que lo que dice cada autor no es palabra santa y única no somos fundamentalistas o sea acá lo que Richard está explicando es lo que a él le da resultado no quiere decir que si viene alguien y usa otro programa u otro método de trabajo no es válido nosotros lo que hacemos normalmente en la escuela tratamos de aprender de todos y siempre hay algo que suman o sea pero lo que cuenta Richard o el resto de los profes que tenemos no es absoluto puede ser que ustedes utilicen otra técnica otros programas y le den buen resultado también lo que estamos escuchando hoy es el punto de vista de Richard dale nomás claro absolutamente hay por suerte disponibilidad de de muchas herramientas y y realmente muchas muy buenas bueno vamos a ver un poco la técnica básica ¿sí? como para lograr fotografías de paisaje nocturno alguien me está dibujando en pantalla y me saca eso perdón ¿ustedes ven esas líneas verdes o soy yo solo? no no están las líneas ahora la borramos tenés que ponerle el borrador y pasárselo de paso te están preguntando si hay alguna técnica para disminuir la contaminación lumínica qué buena pregunta la verdad es que a veces cuando hay contaminación lumínica como por ejemplo en este caso esta foto que ustedes están viendo acá hay una contaminación lumínica en el centro de la imagen al fondo ¿sí? que será algún pueblito no es Carué esto es el lago Pecuen pero no es Carué pero debe ser algún otro pueblito pero en este caso por ahí lo que está bueno es aprovechar esa contaminación lumínica a favor digamos porque parece de hecho algunas personas me han dicho que parecía como un atardecer parecía el sol cayendo por detrás de los árboles pero en realidad es contaminación lumínica en este tipo de técnica básica la contaminación lumínica es difícil de eliminarla cuando hacemos astrofotografía ahí sí hay herramientas que te permiten digamos reducir esa contaminación lumínica pero por lo menos para lo que es la fotografía nocturna más estándar digamos lo único que se me ocurre es que bueno vos después en Lightroom tenés por ahí la posibilidad de minimizar un poco ¿no? el impacto de esa contaminación lumínica y hacer que no sea tanta tan obvia pero no no estoy seguro que se pueda eliminar por completo digamos pero bueno este tipo digamos de técnica básica que llamamos exposición simple es básicamente un solo fotograma digamos pero capturando luz durante una determinada cantidad de segundos básicamente estamos haciendo una larga exposición en este caso estas fotos son 30 segundos así que básicamente ustedes lo que hacen perdón si estoy siendo demasiado obvio o básico pero como hay 100 personas en la charla quizás algunas digamos tienen más conocimientos que otras y bueno esta es una charla introductoria ¿no? básicamente entonces esta técnica consiste en ubicar la cámara en un trípode para que quede fija durante el tiempo que voy a estar exponiendo en este caso 30 segundos ¿sí? y tengo que utilizar un ISO bastante alto justamente porque hay muy poca luz disponible entonces necesito maximizar la ganancia digamos de la cámara del sensor para capturar la mayor cantidad de luz posible utilizamos generalmente lentes angulares porque justamente los lentes angulares son los que nos van a permitir capturar luz durante mayor cantidad de tiempo y mantener las estrellas puntuales ¿sí? en la foto si utilizamos lentes más largos o teleobjetivos justamente porque la distancia focal es más larga eso va a impactar sobre el tiempo de exposición que va a ser más corto entonces vamos a poder capturar mucha menos luz por eso se recomienda justamente utilizar lentes angulares como habíamos dicho antes 24 milímetros 20 milímetros 16 milímetros una cosa por el estilo aunque sea un lente de kit va a funcionar perfectamente bien ¿sí? para lograr ese tipo digamos de fotografía la verdad que la configuración de la cámara es algo relativamente sencillo digamos acá solamente vamos a ver un poco a nivel general en todo caso en el workshop ¿sí? se ve un poco más en profundidad cada uno de estas configuraciones pero básicamente lo que tienen que tener en cuenta es que tienen que sacar fotos en formato RAW no en JPG en lo posible utilizar un lente con una apertura luminosa el ideal sería 2.8 o menos pero funciona también con un lente de kit de 3.5 por ejemplo el tiempo de exposición o sea cuánto tiempo va a estar la cámara recolectando luz en realidad es un cálculo que hay que hacer y que depende justamente de la distancia focal de la lente que utilizamos como les mencionaba antes y básicamente hay una regla que es muy simple digamos de seguir que implica que se llama la regla de 500 que es dividir 500 dividido la distancia focal supónganse que tenemos un lente de 28 milímetros como es el ejemplo este entonces 500 dividido 28 da 17 segundos ese es el tiempo que podemos mantener ¿sí? nuestra cámara capturando luz sin que las estrellas se conviertan en trazas es decir que queden puntuales en la pantalla como vimos en la fotografía anterior bueno como lo mencionaba hay que usar un ISO alto de 3200 o 6400 para lograr capturar el nivel de detalle que queremos hay que enfocar en lo que se llama la distancia hiperfocal ¿sí? y luego dejar el lente manual la hiperfocal básicamente es la distancia focal que nos permite maximizar el rango de elementos que están en foco ¿no? porque uno por ahí cuando hace fotografía de paisaje nocturno quiere que el árbol que está sacando esté en foco pero que las estrellas también estén en foco entonces dependiendo del lente ¿sí? ustedes van a tener una distancia hiperfocal asociada por ejemplo un lente de 28 milímetros 2.8 debe tener una distancia focal de 4 metros una cosa por el estilo ¿qué significa eso? que si ustedes se enfocan a un elemento que esté a 4 metros ¿sí? de distancia de la cámara ahí van a estar maximizando ese rango de elementos que van a estar en foco así que hay que apuntar a ese elemento que está a 4 metros y dejar luego el lente en manual bueno hay que desactivar también la estabilización del lente y configurar el temporizador para que cuando yo apreto el botón del obturador pasen en este caso por ejemplo 2 segundos o 5 segundos la cámara quede bien quietita y recién ahí empiece la exposición y de esa manera evitamos que haya ruido perdón que haya movimiento el balance de blancos conviene no ponerlo en automático conviene que esté entusteno o fluorescente o en todo caso en un valor de Kelvin digamos que sea el más apropiado ¿y esto por qué? porque es importante que la vía láctea en este caso quede con los colores más naturales posibles o sea que no quede muy fría la imagen y el cielo todo azul porque en realidad no es demasiado real aunque puede quedar atractivo también ¿no es cierto? y que tampoco quede muy caldo ¿no? porque va a quedar todo marrón y se van a perder los colores azules y magentas digamos de la vía láctea así que entre 4000 y 4500 Kelvin que sería más o menos entre tuxteno y fluorescente suele quedar muy bien después en Lightroom como están sacando en RAW lo van a poder modificar si quieren y eso lo vamos a ver y bueno usualmente hay una función que se llama reducción de ruido en larga exposición esa conviene activarla solamente en la foto final digamos ¿no? o sea no durante el primer momento donde uno está sacando pruebas y demás sino activar la reducción de ruido cuando uno ya está seguro de la composición y ahí quiere hacer la foto final obviamente esto lo que permite es reducir el ruido que se produce con una ISO tan alto de 3200 o 12400 hay otras técnicas para minimizar el ruido pero esta que ya está la tienen todas las cámaras es útil y bueno estos son algunos ejemplos de fotografías que se pueden lograr con esta técnica básica que la verdad que es una técnica que puede ser muy muy impactante ya con una configuración de la cámara básica como veíamos ahí si logramos una buena composición por ejemplo acá bueno traté de darle un marco natural a la vía láctea el marco son los árboles en esta otra traté más o menos de balancear y utilizar digamos las curvas de la sierra con la curva de la vía láctea y también el hecho de que haya nubes y que la vía láctea se ve por detrás de las nubes y como que le da mayor profundidad se pueden lograr fotos obviamente súper lindas súper atractivas obviamente cuando no hay luna y digamos la noche es oscura van a lograr fotos como la de la izquierda donde se ven las siluetas en este caso de los árboles pero bueno ustedes pueden si utilizan una linterna preferentemente con un filtro cálido no como esta foto de la derecha que en realidad tiene una luz fría pero bueno pueden iluminar el paisaje y lograr efectos diferentes digamos a algunos les podrá gustar más la foto con la silueta y a otros les podrá gustar más la foto con el paisaje o el elemento iluminado acá hay otros dos ejemplos digamos justamente de paisajes iluminados acá en la foto de la izquierda sí utilicé una cámara perdón una linterna con un filtro de luz cálida y siempre hay que iluminar de costado no de frente porque si iluminás de frente te queda todo mucho más plano pero si lo iluminás de costado o sea en este caso de costado el árbol las texturas quedan mejor y se produce un juego de luces y sombras que hace que el árbol quede más tridimensional que tenga más profundidad y este otro ejemplo de la derecha en realidad acá había una luz lejos pero una luz de una calle una luz con digamos roja entonces iluminaba digamos todos los árboles a la distancia y también puede quedar un efecto interesante en lugar de tener las siluetas de los árboles tener los árboles con una determinada tonalidad y queda también atractivo sí efectivamente esto es en Epecuen la foto de la derecha y la foto de la izquierda es en Quilaquina que queda cerca de San Martín de los Andes es una villa mapucha bueno también hay técnicas más avanzadas o sea vieron los ejemplos que teníamos anteriormente y justamente acá en el medio está la foto que habíamos visto antes donde la sierra queda toda oscura porque no hay luna queda la silueta básicamente de la sierra y el árbol pero una técnica un poquito más avanzada que puede llegar a ser también interesante y que no es difícil de conseguir es básicamente hacer una doble exposición que implica por ejemplo utilizar la foto perdón la luz del crepúsculo la foto de la izquierda será por ejemplo a las 8 de la noche o una cosa así porque ya hay ya hay estrellas pero todavía hay luz en el ambiente y básicamente combinando esa primera exposición con una segunda exposición del cielo nocturno se puede lograr la foto que se ve a la derecha donde el cielo está bien oscuro la vía láctea se ve bien y el paisaje en este caso la sierra bueno ya tiene algún tipo de luminosidad digamos que hace que se destaque un poco más además esta técnica nos permite bajar el erizo a la foto del paisaje porque como todavía hay luz bueno yo le puedo bajar el erizo por ejemplo a 100 a 200 a 400 que es un ISO razonablemente bajo y capturar digamos ese primer fotograma con buena calidad y el cielo nocturno bueno ahí sí ahí ya necesitamos sacarlo a 3200 o un poquito más básicamente después esto se une en Photoshop ahora lo vamos a ver un poquito otra técnica de doble exposición es en lugar de utilizar la luz del crepúsculo utilizamos la luz de la luna entonces en este caso también estamos viendo una doble exposición básicamente yo llegué a este lugar saqué la primera foto a las 11 y pico 12 de la noche es cuando todavía estaba la luna iluminaba digamos esta costa de una manera muy linda y después a la 1 de la noche ya la luna se ocultó por el horizonte y el cielo se puso bien oscuro y ahí pude sacar la foto de la Vía Láctea sin mover la cámara sin mover el trípode ni nada y después obviamente esto se une en Photoshop básicamente entonces para repasar el tema tenemos esta configuración de la izquierda para sacarla la foto del frente del sujeto del paisaje y del fondo sobre la derecha entonces básicamente lo que tenemos que hacer es dejar el trípode en el mismo lugar sacar las dos fotos y luego unirlas en Photoshop utilizando básicamente una máscara es realmente una técnica sencilla una técnica por ahí no tan sencilla justamente es la de utilizar una montura ecuatorial para hacer el seguimiento de las estrellas digamos y no es tan sencillo más que nada por el hecho de que hay que alinear la montura ecuatorial ¿sí? para que esté apuntando al polo sur celeste que es básicamente el punto en el cielo que corresponde al eje de rotación de la tierra entonces hay que básicamente tomarse el tiempo para alinear la montura con ese punto que bueno es un proceso que puede llegar a durar 20 minutos media hora hasta que lo tenés medio acertado digamos y después hay que básicamente capturar mucha cantidad de fotos generalmente cada foto dura entre 3 y 5 minutos y se recomienda capturar una hora dos horas tres horas o más de digamos del objeto celeste que uno quiere que uno quiere fotografiar pero bueno se logran efectos perdón no efectos se logran fotografías muy atractivas porque lo cierto es que esto es casi como descubrir un mundo nuevo digamos ¿no? en el sentido de que con un equipo muy portable como el que ven acá con la montura esta realmente pesa un kilo y medio una cosa por el estilo y sobre eso podés montar la cámara o sea que un equipo que podés llevar prácticamente a cualquier lado descubrís como un mundo de oportunidades si se quiere un mundo digamos de de objetos celestes que podés fotografiar ¿no? nebulosas galaxias estrellas la vía láctea y el centro galáctico ¿no? acá por ejemplo este es un panorama que saqué de la vía láctea con una lente de 55 milímetros esta es en realidad una secuencia de 15 fotos o sea que esta es una foto realmente gigante son como 40 mil de ancho lo cual te permite hacer zoom digamos y ver más en detalle todo pero básicamente esto te permite focalizarte en capturar aspectos del cielo nocturno que uno con los ojos normalmente no puede percibir por ejemplo la nebulosa Carina que se ve acá la nebulosa de Orión que está sobre la derecha la gran nube de Magallanes que es una galaxia la más cercana digamos a la nuestra digamos y es súper súper linda súper atractiva esta sí se ve a ojos a simple vista digamos se ve como una nube difusa pero se ve seguramente muchos de ustedes ya la habrán visto digamos la nebulosa de la laguna sí Sergio me preguntan ¿qué marca de montura utilizás? bueno hay varias pero la que se consigue acá fácil y tiene buen precio y es realmente muy buena es la Skywatcher Star Adventure a ver si se ve acá bueno acá en la foto se ve el nombre Skywatcher lo pueden buscar en Google hay una empresa acá que se llama Duoptic D-U Optic que se dedica a todo este tipo de equipamiento y tiene súper buenos precios la verdad bien ¿qué máxima focal maneja la montura ecuatorial por peso se refiere? bueno hay gente que las usa con teleobjetivos de 150 600 de hecho mi próximo mi próxima salida va a ser justamente para probar el 200 600 que yo tengo y tratar de capturar algunas nebulosas y demás generalmente hasta 300 milímetros se puede capturar sin problemas más de 300 milímetros ya si hay viento es complejo hay una técnica que se llama autoguiado bueno no vale la pena profundizar en eso acá por supuesto pero que básicamente permite utilizar teleobjetivos por ejemplo de 600 milímetros y asegurar digamos que no haya errores en la captura en el sentido de que va siendo como micro ajustes a la montura para que las estrellas queden bien puntuales así que es posible hacerlo yo traté de hacerlo la última vez que pude salir pero había viento y la verdad que no 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 consulta ¿es fácil configurar la montura? sí la montura en sí no tiene configuración prácticamente hay que encenderla digamos y lo que en todo caso es más engorroso es esta cuestión de la alineación con el polo sur celeste que básicamente implica identificar un conjunto de estrellas que hay que están muy sequitas al polo sur celeste alinear esas estrellas con una retícula que hay en la montura este y ya está digamos o sea no es tan complejo la última vez que lo hice de pedo me salió todo en 5 minutos yo no lo podía creer pensé que ya le estoy agarrando la mano porque antes me llevaba como media hora este y bueno con la práctica va mejorando bueno acá hay un par de fotos ¿estabas usando dos cámaras en la montura? me preguntan si algunas veces pongo dos cámaras si no son lentes largos digamos se las revanca porque no son muy pesados los equipos y estas monturas hasta 5 kilos 6 kilos se las bancan sin problema tienen un contrapeso básicamente para justamente lograr que quede balanceado el peso de la cámara en la montura tienen un contrapeso de hierro digamos y y de esa manera lográs que no que no que quede balanceado y que el motor digamos de la montura haga el mínimo esfuerzo posible y lo cierto es que bueno como ven acá por ejemplo esta es una foto del centro galáctico se pueden y de Rob Fuco que es el conjunto este de estrellas que está acá abajo se lo harán fotos muy impresionantes muy atractivas acá sobre la derecha la pequeña nube de Magallanes lo que yo estoy probando ahora es hacer básicamente fotografía de paisaje nocturno utilizando la montura entonces por ejemplo estuve en Patagonia hace unas semanas atrás y lo que estuve probando es justamente enfocar con la montura en este caso por ejemplo la foto de la izquierda al volcán Larín hacer una primera exposición con un ISO bajo y por ahí de varios minutos para tratar de capturar bastante luz y después sin mover la cámara sin mover sin mover el trípode y sin mover la montura capturar el cielo nocturno y en este caso la idea era que bueno yo quería mostrar justamente cómo se ve la nebulosa de Orión detrás del Larín o sea estuve buscando justamente cómo lograr esa composición con las herramientas que les mostré antes y bueno de esa manera el cielo se puede mostrar con un nivel de detalle mayor más atractivo y sobre la derecha este es el lago Estefen y también justamente la nebulosa de Orión pasaba por detrás o por encima mejor dicho del lago Estefen entonces hice lo mismo hice una doble exposición con una foto del lago y luego una secuencia hecha con la montura ecuatorial y me parece que se logran resultados muy interesantes bueno la verdad que esta primera parte más así teórica entre comillas me llevó más tiempo de lo que pensaba pero quería pasar ahora a la parte de creación de timelapses porque nada es una parte práctica más hands-on vamos a ver algunos programas que se necesitan y me parece que puede llegar a ser divertido para que ustedes prueben para aquellos quienes no están del todo familiarizados con lo que son los timelapses básicamente imagínense que es una secuencia de muchas exposiciones simples o sea el mismo tipo de fotografía que logramos con la técnica básica de exposición simple pero bueno utilizando un intervalómetro podemos sacar una secuencia ¿no? de doscientas trescientas quinientas o mil fotos y luego unirlas para crear un video ¿sí? como este que estamos acá espero que lo estén viendo y escuchando más o menos bien pero básicamente un video al cual le podemos poner música y podemos enriquecerlo digamos mostrando por ejemplo en este caso fotos y ustedes me dirán ¿qué suerte que tuviste para sacar esa foto? y lo cierto es que el timelapse es lo que justamente me permitió tener la la capacidad si se quiere o la suerte digamos de capturar esa secuencia y demás esa imagen en particular donde el meteoro justo caía detrás del árbol porque yo estaba ahí sacando una secuencia de novecientas fotos y ahora van a ver porque lo vamos a ver en Lightroom que de hecho esa foto del meteoro fue una de las primeras así que tuvo un culo bárbaro digamos de que la pude capturar pero fue gracias a que la cámara estaba sacando fotos 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 y entonces la técnica de timelapse es interesante porque nos puede permitir crear estos videos tipo timelapse pero por ahí también nos permite después tener un montón de fotos de las cuales podemos elegir una y hacer la foto digamos que queremos compartir y también vamos a verlo después nos permite crear trazas de estrellas que es el otro tipo de fotografía que también tiene como bastante impacto entonces bueno ya están familiarizados con lo que sería un timelapse tengan en cuenta que se necesita un intervalómetro que puede ser uno físico o puede ser el que tiene la misma cámara ¿estamos? bueno además del intervalómetro necesitamos aplicaciones para generar estos videos básicamente para timelapse necesitamos el lightroom para gestionar la librería de fotos y hacer el revelado y un programa que se llama DaVinci Resolve que es el programa de edición de video que nos va a permitir crear esa secuencia de manera súper súper fácil van a ver que a pesar de como les decía antes es un programa que se utiliza profesionalmente en Hollywood desde hace 15 años en realidad para hacer películas edición de fotos perdón edición de películas como Avatar las de Star Wars Avengers etc es muy sofisticado pero muy intuitivo y para hacer la traza de estrellas vamos a utilizar un software que se llama StarStacks en este PDF van a tener los links a todas estas aplicaciones salvo Lightroom que es gratuita DaVinci Resolve y StarTax no, perdón salvo Lightroom que es paga DaVinci Resolve y StarTax son gratuitas y hay una alternativa a Lightroom que se llama Darktable que también está delinqueada para quien nos tiene Lightroom que la pueden descargar que también es gratuita y prácticamente hace lo mismo que Lightroom bueno, entonces vamos a crear el timelapse nuevamente en el PDF acá después van a tener todas las referencias ya van a ver pero vamos a hacerlo de manera práctica entonces voy ahora a switcher a Lightroom y acá estoy justamente en la librería y tengo una foto que es la del meteoro este que les comentaba una secuencia de 400 fotos que fueron capturadas con el intervalómetro y luego una secuencia de 900 fotos lo primero que vamos a hacer es tratar de editar estas fotos para que queden para que queden lo más atractivas posible o sea que se destaque la vía láctea de la mejor manera posible vamos a buscar alguna foto donde se vea más o menos la vía láctea vamos a utilizar esta vamos a ir al módulo de revelado y básicamente lo que vamos a hacer es hago una edición bastante sencilla vamos a bajar un poquitito el balance de blancos para que la foto quede un poco más fría y el cielo quede más azul no tan cálido vamos a subir un poquitito el contraste perdón la exposición vamos a subir un poquitito más el contraste vamos a bajar un poquitito los highlights subir un poquitito las sombras un poquitito los blancos vamos a darle un poco más de claridad a la imagen para que se destaque más la vía láctea y un poco este de quitar neblina que se llamará y vamos a dar un poco más de vibrancia y saturación ¿sí? entonces ven que ahí ya la vía láctea estoy pasando la versión anterior se destaca un poquitito más ¿sí? vamos a subir un poco más acá las luces y darle un poco más de contraste para formar una curva ¿no? formar una curva que se llama curva S acá en este panel del lightroom después lo que vamos a hacer es subir un poquitito la reducción de ruido de la imagen y en el panel de correcciones del lente es importante seleccionar esta opción de corregir aplicar correcciones del perfil y remover aplicación perdón aberración cromática bueno entonces ahí ya tenemos básicamente una de las fotos de toda la secuencia en este caso eran 400 fotos editadas lo que vamos a hacer ahora es ir a la opción digamos de copiar los seteos de la de la foto que ya no me acuerdo dónde estaba bueno si no vamos a hacer otra cosa no me acuerdo de toda esa opción pero tenemos la posibilidad de usar el botón de sincronizar los seteos básicamente lo que vamos a hacer ahora es estos seteos con los cuales editamos las fotos lo vamos a aplicar al resto de la secuencia ¿sí? entonces seleccionamos todas las fotos un poco lento mi Lightroom ahí está seleccionamos todas las fotos y le decimos sincronizar seteos ¿ven el botón acá abajo a la derecha? bueno básicamente vamos a decirle que nos sincronice todos los seteos de la primera foto y ahí entonces básicamente va a aplicar la misma configuración de la edición ¿ven cómo van cambiando las fotitos? básicamente lo que estamos haciendo es preparar la secuencia ¿sí? de fotos para después transformarla en un timelapse bueno entonces ahora ya tenemos todas nuestras fotos editadas de la misma manera ¿sí? de forma tal que la vía láctea se destaque ¿no? de una manera atractiva lo que resta ahora es básicamente exportar toda esa secuencia de fotos ¿sí? y la vamos a exportar en un formato JPG bueno no vamos a ver este detalle ahora porque ustedes si te imagino ya lo saben hacer pero básicamente seleccionarán el lugar donde quieren guardar toda esa secuencia de fotos elegirán el formato JPG por ahí no les conviene utilizar el tamaño original digamos ¿no? por ejemplo si la foto tiene 6.000 por 4.000 no conviene que sea tan grande porque el video básicamente va a tener una resolución como para compartir en YouTube o como compartir en Facebook o Instagram así que puede ser una resolución menor entonces supóngase que le ponemos 2.500 de ancho en lugar de 6.000 lo bajamos a 2.500 y bueno y después exportamos entonces de esa manera lo que vamos a lograr sí, perdón te preguntan para un timelapse de un minuto ¿cuántas fotos utilizas? ok bueno es una buena pregunta digamos recuerden que en el ¿cómo se dice? en el intervalómetro algo que no mencioné ustedes tienen ahí la posibilidad de setear la duración de cada foto que tiene que ver con la técnica básica que habíamos visto y pueden setear también un intervalo entre foto y foto ¿ok? pero básicamente ustedes tengan en cuenta que una foto que nosotros estamos incorporando acá es un cuadro ¿sí? dentro del timelapse del timelapse y un segundo de video realmente tiene 24 cuadros así que básicamente para hacer un minuto de exposición tenemos que multiplicar 24 que sería un segundo por 60 y eso nos da 1440 1440 fotos ¿ok? para lograr un minuto de video yo hasta ahora no hice ningún timelapse tan largo en todo caso lo que hago por ahí son diferentes timelapse de menor duración y de esa manera puedes lograr un video de un minuto pero sí fácilmente vas a estar sacando haciendo timelapse de por ejemplo mil fotos o cosas por el estilo en este caso tenemos como le decía un timelapse de 400 fotos y uno de 900 bueno entonces para repasar usamos Lightroom para hacer el revelado de una de las fotos ¿sí? que saqué de esa secuencia de 400 o las que fueran y luego apliqué todos esos cambios al resto de las fotos si volvemos a la presentación esta que armé para ustedes acá van a tener una reseña en esta pantalla que creo que la estén viendo bien de justamente todos los ajustes que normalmente se utilizan en fotografía nocturna puede obviamente que ustedes varíen respecto de esto porque cada foto tiene sus particularidades pero se podría decir que esta es una edición estándar digamos es lo que vimos recién subir un poco el contraste subir un poco la claridad borrar neblina intensidad mejorar la saturación etcétera esto les va a quedar a ustedes como referencia para cuando necesiten editar sus fotos en el libro ¿ok? bueno vamos a la parte más divertida que tiene que ver con transformar toda esa secuencia de fotos en un video que podamos compartir en nuestras redes sociales por ejemplo para esto vamos a utilizar una aplicación que se llama DaVinci Resolve la voy a poner ahora acá en pantalla yo acá tengo acá perdón yo acá tengo cargado ya un pequeño proyectito que armé y que nosotros lo vamos a recrear que básicamente es un timelapse le voy a dar play para que lo vean es un timelapse del volcán Lanín ¿sí? con la foto de fondo de la nebulosa de Oriente y una música ¿no? entonces vean que es algo súper simple en el sentido de que son solamente tres elementos tenemos la secuencia de fotos acá la foto que nosotros queremos destacar porque es como la foto principal digamos que queremos mostrar y una canción que es esta pista digamos de audio lo que vamos a hacer ahora nos va a llevar cinco minutitos nada más es recrear esto con este software este es un software de edición de video entonces acá básicamente en la parte de arriba ustedes van a ver una preview digamos una previsualización del cuadro ¿sí? que estamos visualizando debajo en la parte de acá abajo hay una línea de tiempo ¿sí? que básicamente es donde vamos a volcar nosotros los diferentes elementos y ordenarlos en esa línea de tiempo de acuerdo al tipo de edición que nosotros queremos hacer y acá podemos combinar diferentes pistas de audio y pistas de video ¿ok? entonces realmente van a ver que la edición de esto es algo muy simple y lo vamos a hacer desde cero desde cero vamos a crear un proyecto el anterior le vamos a decir que no lo vamos a guardar le vamos a poner prueba planning por ejemplo ahí me creo una línea de tiempo vacía para que no tenemos nada y estoy en el módulo de edición ¿sí? acá abajo ven que estoy en el módulo de edición lo primero que tengo que hacer es ir al menú archivo y configuración del proyecto porque vieron que el video es un video vertical es para compartir en Instagram por ejemplo no para compartir por ejemplo en formato normal en YouTube o una cosa por el estilo entonces acá yo tengo que cambiar la resolución le vamos a poner 1080 de ancho y 1350 de alto o sea que es un video en proporción vertical ¿ok? y le damos guardar hasta ahora es súper simple lo que vamos a hacer ahora es ir a buscar la secuencia de fotos vamos a ir a esta carpetita donde yo tengo la secuencia de fotos de mi timelapse en este caso estamos hablando de la secuencia del anime y tengo una carpeta donde tengo ahí almacenadas todas mis fotos que acuerden recuerden que yo las edite con Lightroom para que quedaran todas iguales y demás simplemente arrastro esta carpetita a la línea de tiempo de DaVinci ven como automáticamente transformó todas esas 900 fotos individuales en una secuencia que yo ahora puedo previsualizar si le doy play ya veo como queda la secuencia está corriendo 24 cuadros por segundo y dura 38 segundos una cosa por el estilo en total bueno obviamente una secuencia así sería digamos muy aburrida si no tiene música si no tiene algo más atractivo entonces lo que vamos a hacer ahora muy simple yo ya tengo una canción acá que busqué que elegí ustedes en su biblioteca tendrán muchas canciones y algunas servirán como para armar un timelapse también hay sitios que se pueden de los cuales se pueden descargar canciones en forma gratuita o sea sin royalty pero bueno yo tengo esta acá lo único que hago es simplemente la arrastro a la pista de audio y la suelto entonces tenemos la secuencia para el timelapse en la parte de arriba y la música abajo si yo ahora reproduzco bueno ya tenemos música ya va tomando como otro color ¿no? pero lo cierto es que la secuencia de imágenes me quedó mucho más larga que la canción entonces bueno lo que puedo hacer es achicar esa secuencia de fotos reducirla en el tiempo en la duración y básicamente entonces lo que hago es arrastro ¿sí? desde la derecha para que coincida con la duración de la música o un poquitito menos incluso también ¿ok? entonces ahora yo básicamente lo que logré es que la música y la secuencia de videos terminen al mismo tiempo y lo último que me resta hacer es arrastrar la foto que yo digamos quiero que sirva como para ilustrar digamos esta este timelapse entonces simplemente agarro la foto y la tiro encima ¿sí? de mi secuencia del timelapse la tiro encima porque quiero que aparezca por encima justamente del timelapse entonces ahora básicamente lo que van a ver es que yo le doy play tenemos el timelapse ahí aparece la foto cuando la foto termina vuelve a aparecer el timeline la música ya terminó y ahí termina ¿estamos? entonces vieron que con tres pasos muy simples yo ya tengo un video de timelapse hecho y listo para compartir pero bueno por ahí le faltan algunos detallecitos digamos porque esta foto ocupa toda la pantalla por ahí estaría bueno que se vea un poquitito del timelapse de fondo y también hay ciertas transiciones que se pueden hacer para que por ejemplo la foto perdón la secuencia del timelapse no aparezca tan bruscamente digamos podemos hacer un fundido bueno lo cierto es que la herramienta esta DaVinci tiene acá una biblioteca de efectos en la parte de arriba que yo básicamente digamos fácilmente puedo utilizar por ejemplo este fundido encadenado si yo lo selecciono y le aplico uso el botón derecho y selecciono agregar a puntos de design eclipse me genera estos dos marcadores al principio y al final del video y van a ver que ahora entonces hay un fundido ¿ven? hay un fundido de negro a la imagen y en este caso hay un fundido de la imagen a negro ¿no? es un fundido suave eso hace que quede más atractivo y a esta foto también le vamos a aplicar un efecto de este tipo vamos a utilizar este otro que se llama fundido con desenfoque ¿sí? le ponemos botón derecho agregar a puntos de edición de clips seleccionados y me agrega los dos marcadores que básicamente le aplican un efecto de desenfoque a la imagen ¿no? y cuando la imagen se va se desenfoca bueno ya ahí queda un poco mejor más pulido pero lo cierto es que por ahí esta foto ocupa toda la pantalla y me gustaría que se vea un poquitito del timelapse que está por detrás entonces la forma de lograr eso es básicamente me voy a ir a donde inicia la foto ¿sí? con este marcador rojo me voy acá al inicio de la foto me voy al inspector este botón que está acá inspector me despliega estas opciones y lo que voy a hacer es decirle que básicamente me da un zoom de la imagen que ahora está en uno pero yo lo puedo achicar y decirle por ejemplo bueno ponémelo en 0.6 entonces ahora la imagen va a estar achicada yo voy a tener que aplicar apretar este botón este rombito que está acá para crear lo que se llama un keyframe porque lo que yo quiero hacer es que la foto no solo esté más chiquitita como ven que ahora se ve sino que vaya creciendo vaya agrandándose entonces al principio quiero estar chiquita y después al final por eso me voy al final digamos de la foto quiero que se vaya agrandando entonces de 0.6 quiero que queden por ejemplo 0.9 y le pongo el diamantito entonces fíjense lo que pasa ahora cuando yo hago la reproducción del video la foto aparece chiquitita y se va agrandando y de esa manera yo es como que destaco la foto por el hecho de que visualmente se va agrandando una cosa que yo también puedo hacer es hacer que la duración de la foto sea mayor por ejemplo antes duraba 5 segundos ahí la agrandé un poquito y ahora dura un poco más y queda ahí y después desaparece bueno fíjense que de manera súper simple ya teníamos un timelapse con la secuencia de las fotos la música y una foto que queremos destacar entonces lo único que nos queda ahora es exportarla para poder compartirla en en las redes sociales por ejemplo y la forma de hacer eso es nos vamos al módulo de entrega acá básicamente le podemos poner un nombre supónganse que sea la NIN y le ponemos agregar a la cola del procesamiento acá me dice donde quiero guardar la la secuencia el video le pongo en cualquier carpeta y me agrega esta tarea sobre la parte de la derecha y lo único que tengo que hacer es renderizar ahora está creando el video lo crea ahora súper rápido está por terminar ahí terminó y si yo ahora voy a la carpeta donde le dije que quería guardar el video lo puedo reproducir sin problema y ahí ya tenemos un timelapse creado desde cero de manera súper fácil con el programa que usan en Hollywood para editar películas obviamente después pueden hacer muchísimas más cosas pueden obviamente crear películas o timelapses más sofisticados con dos tres cuatro timelapses diferentes metiendo diferentes fotos etc pero la técnica básica es esa y yo quería justamente mostrárselas para que vean que es súper fácil si yo vuelvo a la presentación voy a pasar acá rápidamente en el pdf para todos aquellos que manden mail para recibirlo van a recibir justamente como un tutorial un tutorial digamos donde les queda registrado todo lo que hicimos recién básicamente entonces era seleccionar el módulo de edición elegir la resolución del video que queremos generar arrastrar la carpeta con la secuencia de imágenes a la línea de tiempo del video luego arrastrar la canción luego arrastrar la foto achicar un poco la secuencia del timelapse para que coincida con la duración de la música extender en este caso la duración de la foto y aplicarle los efectos esos de transición para que quede como un poco más prolijo digamos y una vez que está terminado eso hacer el tema este del zoom en la foto para que la foto se vaya agrandando a medida que transcurre el video una vez que hicimos eso ya podemos renderizarlo y grabarlo en un formato de video que podemos luego compartir por ejemplo en redes sociales y demás bueno gente cuando vos me digas vamos unas preguntas nos quedan dos minutos nada más ya terminamos con esto de la traza de estrellas que es súper súper simple me decías que había alguna pregunta si puedes terminar con la traza de estrellas y la hacemos todas juntas si te parece bien listo yo les había mencionado que hacer un timelapse está bueno porque después esa secuencia de imágenes nosotros la podemos utilizar para crear una traza de estrellas como esto que se ve acá de ejemplo hay básicamente dos técnicas para crear una traza de estrellas una es una exposición larga por ejemplo de 30 minutos una hora y la otra que es la más práctica realmente es utilizar la misma secuencia que usamos para capturar el timelapse y utilizar un programa como por ejemplo este que se llama StarTax que es gratuito y que básicamente lo que nos permite hacer es apilar una secuencia de fotos y crear este efecto de traza de estrellas entonces vamos a hacer el apilado en StarTax y ya con esto terminamos van a ver que esto no nos lleva ni un minuto entonces voy a ir al programa StarTax que cuando lo cargamos por primera vez está todo así vacío lo que voy a hacer ahora es buscar la secuencia de fotos vamos a utilizar otra secuencia esta de del árbol en el Parque Nacional de Tompkins y bueno de hecho vean esta secuencia no sé si lo alcanzan a apreciar no sé si lo alcanzan a apreciar la secuencia con 400 es una locura no tiene ningún sentido vamos a elegir vamos a elegir 40 una cosa por el estilo entonces ahí seleccioné 40 fotos bueno yo lo único que tengo que hacer es arrastrarlas perdón acá arrastré una sola no sé se me decían seleccionaron todas seleccionarlas de nuevo las 40 fotos las tiro acá en el panel de soltar imágenes ¿sí? ahí me cargó entonces sobre la izquierda las 40 fotos voy a seleccionar este modo cometa porque la verdad que queda lindo y le voy a decir trazas más largas ¿sí? esto lo que hace es que el efecto de la traza quede como más grueso al principio y más finito al final y ahora le voy a decir comenzar procesado con este botón de acá arriba ahora rápidamente me crea ¿sí? lo ven ahí la traza de estrellas y de hecho como esta foto tenía algunos cuadros iluminados por luces de autos que pasaban ahí por la ruta cada vez que encuentra un cuadro con iluminación lo va a sumar le va a ir agregando luz al paisaje de alguna manera y eso digamos no queda mal ahora cuando termina me permite un poco ajustar digamos el relleno digamos de los huecos que quedan entre cada imagen básicamente voy a dejar como está y ya tengo la traza de estrellas fíjense de qué manera tan sencilla tenemos ya una traza de estrellas en base a una secuencia lo único que me resta ahora es decirle guardar para poder guardar la foto en mi computador le pongo trazas y la guardo la busco en la carpeta ahí tenemos la traza de estrellas en formato JPG bueno gente quería darle entonces un repaso así rápido sobre un par de técnicas y un par de programas que yo uso frecuentemente porque me gusta complementar la fotografía con el video y demás espero que les haya que les haya gustado perdón que no manejé del todo bien los tiempos de la charla la verdad que no la había ensayado con mucho laburo pero tenía muchas muchas ganas tenía muchas ganas de compartir estas cosas con ustedes y ayudarnos a sobrellevar digamos la cuarentena y el encierro de la mejor manera posible que tengan la oportunidad de aprender alguna cosita nueva y ahora practicarla mándenle a Sergio un email para pedirle para pedirle este pdf acá tiene justamente el tutorial digamos de la traza de estrellas con Stardust como para que no se olviden cómo se hace y that's all folks muy bien Richard brillante vamos a ir a alguna de las preguntas antes de terminar ahí Richard le está poniendo la web de la escuela y para todos los que quieran los tutoriales estos ahí tienen el el mail escriben y se los vamos a ir compartiendo a todos te voy con unas preguntas Richard antes de terminar las pistas vienen en un programa o las descargas de algún sitio especial las que perdón las pistas de música si tienen en algún programa las descargas de algún lado y cómo manejas el tema de los derechos sí miren les comparto un sitio que es excelente que se llama llamendo este sitio tiene música que es royalty free a ver de hecho perdón esperen que lo voy a cargar en otro navegador para poder loguearme yo mientras te sigo haciendo preguntas ¿qué configuración recomendás para timelapse y una foto cada cuántos segundos? no eso es totalmente a gusto y piacere de cada uno a mí me gusta hacer esas secuencias de timelapse donde se complementa el timelapse con una foto porque es como una forma más de destacar la foto que saqué que me gusta digamos pero es a gusto de cada uno no hay una regla en nada por el estilo bueno acá en pantalla ustedes están viendo el sitio llamendo punto com tiene música que se puede utilizar sin sin pagar royalties hay música de muchos géneros diferentes y pueden digamos buscar la que les guste y luego descargarla es el mejor sitio que he encontrado en ese tipo ¿sigo con las preguntas? dale hay cámaras que tienen la opción de timelapse ¿es preferible hacerlo manualmente en la PC para la edición? o sea hay cámaras que te permiten ya crear el video de timelapse pero luego luego lo que vas a tener que hacer en todo caso es incorporar ese ese video dentro de la de la aplicación de edición de video para ponerle música para complementarlo etc digamos en respuesta a eso sí pueden utilizar digamos la la aplicación que ya viene en la cámara lo que sí tengan en cuenta que el video se los va a crear sin la edición que nosotros hicimos en Lightroom o sea va a tener digamos va a ser la imagen digamos más plana porque no va a tener la edición de contraste de saturación y demás que nosotros hicimos en Lightroom por eso yo no lo recomendaría pero es posible hacerlo sin problemas bien a ver dice Facundo que se le tildó la máquina y pregunta ¿cuánto tardaste en hacer esos 30 segundos? ¿cómo? perdón ¿me podrías repetir? a Facundo se le tildó la máquina y pregunta ¿cuánto tardaste en hacer esos 30 segundos? los 30 segundos del video y a ver eso depende del intervalo que se ponga entre foto y foto a ver si yo saco una secuencia de fotos con un intervalo de un segundo ¿sí? y una duración de 30 segundos cada foto eso es una cosa ahora si yo le pongo un intervalo de 20 segundos entre foto y foto ahí va a tardar más generalmente para que para que el timelapse sea fluido conviene que no haya un intervalo muy grande entre foto y foto por ejemplo 15 segundos una cosa por el estilo y básicamente respondiendo a lo que vos planteás para crear ponerle no es una fórmula exacta pero para crear 30 segundos de video tenés que crear tenés que capturar 3 horas de fotos ¿sí? o sea que tardás bastante en quedar 30 segundos de video pero bueno lo cierto es que la máquina está ahí funcionando y vos te fuiste a dormir o yo me voy al auto a dormir un rato mientras la cámara está laburando pongo una alarma a 3 horas y cuando termina las 3 horas voy y veo como quedó digamos por suerte digamos no hay que tener que estar ahí puliéndote de frío y nada por el estilo a mí me encanta igual yo me llevo una reposera generalmente y me quedo ahí mirando con los binoculares el cielo y me quedo entretenido porque me encanta la noche me encanta digamos el cielo y demás pero la cámara está laburando sola mientras vos estás haciendo lo tuyo bien terminaste con esto o ya lo comentaste lo del tema de la música de autores que pueden ya lo comenté básicamente es el sitio este que está acá en pantalla ustedes entren ahí se crean un usuario es gratuito y pueden descargar música de todo tipo genial Richard te tengo que comentar que lamentablemente por capacidad de la sala ha quedado un montón de gente afuera le pedimos disculpas a todos ellos pero vamos vamos a tratar de que los tutoriales le siguen a todos y si no podemos repetir la charla es muy probable que pongamos una grabación en la página de la escuela así que nadie se va a perder tu charla Richard por suerte buenísimo 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 que la grabaste si tal cual se puede compartir de esa manera igual si querés que la repitamos en algún momento no hay ningún problema a mí saben que me encanta esto y perdón que se me extendió un poco el tiempo la verdad que me cuesta a veces calcular y llevamos casi ya dos horas pero bueno espero que haya sido entretenido todavía un montón de gente conectada así que evidentemente les sirvió así que me alegro mucho por favor mandenles el mail a Sergio utilizando acá esta dirección para recibir el pdf esto fue como una pequeña introducción digamos de lo que es el workshop más profundo digamos de fotografía nocturna que lo vamos a estar haciendo en breve ya Sergio les va les va a comentar digamos fechas y demás y si quieren profundizar y quieren digamos tener un espacio más personalizado digamos donde sacarse más dudas y preguntar y repreguntar y bueno y aprender más este están obviamente vitalísimos a tomar ese ese workshop espero que esta charla les haya sido útil y por lo menos se hayan entretenido digamos este un viernes un viernes a la noche espero que la pasen súper bien todos y que estén muy bien este pasando la la cuarentena lo mejor posible genial Ricardo te agradecemos muchísimo tu participación como siempre cuando das clases físicamente es un gusto escucharte es un gusto enorme aprender y gracias por la gentileza de compartir tus tus conocimientos y bueno a los interesados saben que estamos incorporando los cursos online en la escuela y dentro de la lista está el de Ricardo así que cualquier cosa manden un correo y estamos viendo ya de organizar uno como para ir ganando tiempo durante esta cuarentena aprovecharla para aprender un poquito más ahí tienen los datos acuérdense de revista REA ahí tienen un montón de información también acuérdense que el domingo tenemos la charla del maestro de las miniaturas con Pablito Dolzán uno de nuestros profes de macro de la escuela la otra semana seguimos tenemos a uno de los genios de la fotografía de la estepa también miembro de la escuela Paul González y si esto sigue vamos a seguir con este ciclo así que por lo menos a la distancia vamos a estar conectados vamos a seguir aprendiendo los que ya son alumnos y vienen a nuestras salidas conocen el espíritu de la escuela y a los que no lo van a ir conociendo durante este tiempo la idea es no mantenernos alejados sino que por lo menos virtualmente vamos a seguir trabajando con esto que tanto nos gusta perdón a todos los que se quedaron afuera y gracias por esta convocatoria que charla charla nos va desbordando mil gracias Richard y estamos en el aire y nos estamos viendo en la próxima charla gracias a todos quédense en su casa y acuérdense que la solidaridad mata al virus un abrazo muy grande que tenemos muchos trabajadores de la sanidad dentro de los oyentes así que muchas muchas gracias por la labor que están haciendo nos vemos en la charla de macro abrazo grande para todos y chau 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 muchas gracias Sergio gracias a todos gracias a vos Richard un genio excelente nos vemos chau chau